Es momento de que los ciudadanos seamos realmente representados en el cabildo. Mi nombre es Cristian Vázquez, soy regidor independiente del Vigo Segundo Ayuntamiento, emanado de la candidatura de Omar García, la primera candidatura realmente independiente, ciudadana. Buscamos, libre de ataduras, de compromisos políticos, representarte. Oponernos a la corrupción, a lo mismo de siempre. Buscar una transparencia auténtica, por medio de mecanismos ciudadanos que estamos diseñando juntos, representarte, llevar tus ideas al pleno, porque todo regidor debe buscar que la ciudadanía participe, que sea la ciudadanía la que lleve las propuestas. Somos medio millón de encenadenses que necesitamos alzar la voz, porque estamos cansados de lo mismo de siempre. Queremos volver a creer en la política, y así lo estamos demostrando, dando el beneficio de la duda, sí, pero siendo duros contra todo aquello que demuestre que estamos cayendo en las mismas mañas, a lo oscurito, contra la corrupción, en el enriquecimiento de unos cuantos. Vamos en contra de lo ilícito y vamos a favor de lo que sea por los encenadenses. Los invito a que busquen nuestro proyecto, Cabildo de Todos, que es un proyecto ciudadano, no es un proyecto personalista, eso no se trata de mí, se trata de toda la gente que quiera construir algo mejor para Ensenada, desde una representación entre uno de trece regidores quizá, pero sabemos que somos más los que queremos que las cosas se hagan distinto. Los estamos invitando a participar, a que formen parte, a que sean regidores en este Cabildo de Todos. Busquen próximamente nuestra página de internet, vean en redes sociales lo que estamos haciendo, voto razonado, agenda pública y transparente permanentemente, ustedes pueden saber en dónde estoy, qué estamos haciendo, con quiénes nos estamos reuniendo, quiénes son nuestros integrantes, cuánto vamos a percibir, en qué vamos a destinar el 25% de nuestro sueldo a beneficio de la comunidad también. Vamos a tratar de promover que no haya desgastes económicos y gastos excesivos para los regidores y muchas más cosas. Búscanos en nuestras redes sociales, búscanos en nuestra página de internet y sobre todo, súmense al Cabildo de Todos. Ustedes también pueden ser regidores en este 22º Ayuntamiento. Vamos a hacerlo juntos y vamos a darle la espalda a la corrupción, al secretismo y a todo aquello que nos tiene hundidos en la política actual. Gracias.